Bienvenidos amigos a otro video mas del ejército mexicano Un video, bueno una serie ya Tan apoyada en este canal que de verdad les agradezco Todo el apoyo que le están dando Sin ustedes esto no seria posible Y pues ya hasta me da pena decirles Porque siempre superamos la meta Esperemos llegar a mas de 5000 likes En este video siempre llegamos como a 8000 9000 likes, de verdad muchas gracias por todo el apoyo Y por eso seguimos trayendo esta serie Hasta cuando ustedes la sigan apoyando Y la sigan pidiendo en este canal Existirá aquí amigos así que Estamos en el siguiente cateo Redada, vamos a ver a quien detenemos Ahora y por cierto amigos no olvides Seguirme en Twitch que muy pronto Estare subiendo transmisiones por ahí De diversos juegos, de diversas cosas Que va a estar bastante Bueno así es Toda la información por aquí o igual En los detalles de este video Vean la cantidad Enorme, no Manches, estoy impresionado Con la cantidad de gente que hay ahí En esta ocasión estoy yo solo Pero eso no nos hace menos O nos detiene para acabar con todos ellos Sabemos que somos los mas profesionales de aquí Así que hay que intentar acabar con ellos Y al parecer nos han dado cuenta Que he llegado Esperen, esperen, esperen En cuanto dispare Ya se dieron cuenta No manches Ahí viene el perro Ahí viene el perro Lo tengo que disparar amigos Lo tengo que disparar Porque si no me muerde Y ahora si Final del juego Si lo acabamos Si lo acabamos Ahí está Perfecto amigos Estas redadas cada vez se ponen mejor Tómala, tómala El entrenamiento amigos Me he preparado durante 10 años Aunque Oh No manches Ahí viene otro No me choques No me choques No Ya estoy bien muerto Lo bueno es que tengo traje nivel Ejercito mexicano Y no muero tan fácil Pero ahora si Estamos preparados Vean mi arma Estamos preparados Para acabar con todo esto Y vamos A entrar amigos No manches Yo no pensé Que me iban a atropellar tan feo Pero casi muero ahí La verdad Se pasan de lanza esta gente En fin En fin Sigamos con esto ¿Dónde está? Tengo Lo tengo Vámonos 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 Ahí nomás Vamos 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 Se puede Si se puede amigos En esta redada Somos los más profesionales En esto Que si vienen muchas redadas Bastante geniales Amigos Hace poquito subí Eh Marina Armada De México Enredada Que por aquí les va a estar apareciendo Y si no Al final de este video Donde Eh Fuimos A la hacienda De los mexicanos Y tuvimos O tratamos O tratamos de detener Al dueño De esa hacienda No lo logramos Pero vayan a ver ese video Bastante bueno Ese video Vean la cantidad De autos Que estaban por allá atrás La cantidad De gente Que sigue habiendo Por aquí Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero no pasa nada Vamos Ahí está Perfecto Siguiente Siguiente Vámonos Así nomás Quedó Así nomás Vamos con esta persona Oh manches Si viene No puedo Así que voy a ir Me concentro Me concentro Uh Vamos Y Tomala No Ahí nomás Así quedó Ni sé que dije Anteriormente Pero así quedó esto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Me sigue disparando uno? No manches Tienes la vida infinita Y por eso no te mueres No amigos No No tengo la vida infinita Solamente que Eh Tengo chaleco Y traje Nivel ejército mexicano Y por eso Es que no morimos Si obviamente amigos Ustedes creen que iba a sobrevivir A 60 personas Tenía que ponerme Lo máximo De lo máximo Y pues Eh Me tienen que dar Bastantes disparos Para que me bajen vida Soy como Eh No la verdad No sé como quién Pero Soy alguien poderoso Si por eso es que no acaban Con nosotros Y por cierto amigos Sigan mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí Es súper importante Ya que estoy subiendo Cosas muy buenas Ahí va Dos De un giro Eh Tres Cuatro Hacia la vista Y Cinco Ay no más Así no más quedó ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No manches amigos A veces no lo puedo creer ¿Cómo es que puedo acabar Con tantas personas? Y a ustedes les encante Esta serie De verdad Muchas gracias por todo el apoyo Sin ustedes Esto no sería posible Recuerden compartirlo En todas sus redes sociales Ya que estamos creciendo Muy rápido por aquí Se arma la balacera Se armó la balacera Aquí en enfrentamiento Cambio, cambio, cambio En enfrentamiento No, no, no Olviden el cambio Porque luego llega la gente Y me dice Cambio Edgar Cambio Solo los veteranos De este canal Entenderán O los que llevan mucho tiempo En este canal Entenderán Esa frase amigos Y si no Vayan a ver todos los videos Así que dan Si quieren verlos Son invitados a verlos todos La verdad Están súper geniales Por cierto ¿Van a ver los veteranos de oro? Tenían estas personas No me encontré con el jefe De seguro Y lo más probable Que como nosotros Somos investigadores Y el ejército mexicano Nos podemos dar cuenta Que la persona Huyó Así es Huyó la persona Esa gente muy normal Haciendo yoga Al lado de gente muerta Literal Normal esto Obviamente Esto no es nada normal Amigos Estos de locos Están haciendo yoga En donde hubo un enfrentamiento Vámonos de aquí Estamos en la siguiente redada Amigos Estoy llegando Y ya están lloviendo Los balazos Están lloviendo los golpes Pero venimos preparados Para esto Para acabar con esas personas Y que se arme Que se arme esto Tenemos Tres infiltrados Del ejército mexicano Hasta la parte de abajo Amigos Que nos están ayudando A acabar Con esas personas Porque Según el reporte Son más de 70 Guardaespaldas En la zona Todos fuertemente armados Entonces Debemos de acabar con ellos Esa es nuestra labor Esa es nuestro trabajo Y es lo que vamos a hacer Y esta serie Cada vez está mejor Amigos Ya lo tenemos Puras armas buenas Puras armas buenas En esos compadres Ya 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 Vamos Y En los techos En los techos Siempre amigos Según yo Las miles de películas Que he visto Relacionadas Con estos temas Siempre hay en el techo Siempre hay por atrás Hay que ser muy atentos Ustedes han visto Cual serie Es la mejor Que han visto Cual les gusta más Cual película Relacionada con policías Con Todo lo relacionado Cual es la que les gusta más Ustedes Ahí está Ahí está Perfecto Vamos 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 No No es ese No es ese Seguimos investigando Seguimos investigando Amigos Por aquí deben de estar Supuestamente Me ganaron algunos disparos Por aquí Pero Como les comentaba Tres Infiltrados Tres agentes secretos Que por cierto También subí Un video De policía secreta Policía encubierta Que está bastante bueno Que tienen que ir a verlo En un Porsche rojo Amigos Que Uh Es una belleza de Porsche Contra un cartel americano Así es Tienen que ir a verlo Vean aquí Como nos cubrimos Como vamos bajando Y si Les comento Están tres personas abajo Que esas personas De seguro Ya acabaron con Las que están aquí arriba Ahorita se las voy a mostrar Son personas A las cuales No les podemos disparar No nos van a disparar A nosotros Porque están De nuestro lado Están Vestidos Idénticamente Como estas personas Vean Lamborghinis Corvette Maseratis Jaguar Pero en versión GTA 5 Ya lo sabemos Y por aquí debe haber más Debe de haber más Por aquí Ahí está Ahí está Listo Uno menos Uno menos Deben de quedar más Por esta zona Yo se los aseguro Es que el entrenamiento Amigos Los días Han sido pesados Y mucha gente Se ha de preguntar La que me vaya a seguir A Twitch Oye Edgar Que vamos a ver en Twitch Amigos Vamos a ver Absolutamente De todos los juegos GTA 5 Online Vamos a ver Juegos exclusivos De Playstation Juegos exclusivos De Xbox Juegos exclusivos De la Nintendo No tengo ni la Nintendo Switch No tengo ni el Playstation 4 Pero si yo veo Que apoyan mucho En Twitch Tal vez los compre Si yo veo Si yo veo Que apoyan El Twitch Amigos En mis directos Compraría Esas consolas Para seguir subiendo Videojuegos De ese estilo Igual voy a subir Bastantes cosas Por ahí Así que No sé A veces Pláticas A veces jugando A veces cosas Por el estilo Fortnite Free Fire Cosas bastante chidas Así que vayan a seguirme Por ahí Donde Donde Quieren de quedar más Y por cierto Síganme a mi otro canal Que ahí voy a estar subiendo Todo relacionado Con simuladores De todos los juegos Con cámara al volante Va a estar muy buena Se vienen cosas muy buenas Para toda esta nueva era Amigos Vamos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no Seguimos vivo Ah ya te vi carnal En cuanto te levantes Acabo contigo Opale 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 Volvamos Ostras Pedrín Ah no verdad Aquí no está en este canal Listo Lo levantamos Y seguimos con esto Ahorita les voy a mostrar Los agentes secretos Que les decía Que estaban encubiertos Cabe la redundancia Por parte del ejército mexicano Vean No Hacen Nada No les podemos disparar Si intentamos disparar Les no pasa Absolutamente nada Porque Son tres integrantes Del ejército mexicano Creo que cuatro Si llegó otro de apoyo Llegó otro de apoyo Eso está más que excelente Amigos Me encanta Como hemos hecho este trabajo A ver Vamos a ver Si no hay ninguno por aquí El día de hoy Hicimos dos redadas Dos redadas Estuvieron bastante buenas Si quieren más por el estilo Ya saben Tenemos que llegar A más de 5 mil likes Es más Para que les digo Ustedes son unos cracks Son unos profesionales Y ya saben Todo lo que tenemos que hacer En este canal Amigos Y pues nada Tienen mis redes sociales Que están apareciendo por aquí Corre 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 Y ahora Vamos a retirarnos De la zona Amigos Vamos a llamar A las ambulancias Correspondientes Policías Correspondientes Grúas Para que vengan Junten a juntar Todo esto Oh wow Ustedes han logrado eso Amigos Dejenme en los comentarios Por favor Corre Corre Pero lo más importante Dejenme Cual serie o película Les gusta De este tema En En relación A lo que hemos visto En este video Vamos a ver Quien son Del team Edgar Y vamos a ver Quien son Del otro team Yo en el próximo video Al ejército mexicano Les digo Cual es la serie Que me gusta O película Y en fin amigos Hasta aquí este video Espero les haya gustado mucho Si es así Ya saben Síganme en mis redes sociales Que van a aparecer Al final de este video Suscríbanse Déjenme un comentario Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!